Hola a todos, bienvenidos a nuestro espacio Estudios de la Esperanza. Les saluda el pastor Roberto Flores y les invitamos para que juntos cambiemos a través de las escrituras para abordar temas cada semana importantes tales como la prostitución, las drogas, el homosexualismo y muchos temas más. Visítanos a nuestra fanpage Estudios de la Esperanza Cantón Tierra Blanca y en Youtube Estudios de la Esperanza de Cantón Tierra Blanca. Te esperamos. Que Dios te bendiga.